Hola, ¿qué tal? Soy José María Moreno, soy director de orquesta de la isla de Mallorca en España y es para mí un grandísimo placer estar aquí durante estos días trabajando por primera vez en Montevideo. Me ha sorprendido muchísimo el excelente nivel de la orquesta y la predisposición y las ganas de hacer música bonita y de calidad. Esta semana presentamos un programa espectacular con una música absolutamente maravillosa. El título del programa es Iberia Fantástica porque gran parte del repertorio está inspirado en música popular, en música folclórica de las melodías populares de España. Básicamente la inmensa mayoría del repertorio es música del impresionismo, que es un género musical de finales del siglo XIX, principios del XX, que se origina en Francia y uno de los grandes compositores de los máximos exponentes de este movimiento musical fue Claude Debussy. Claude Debussy, que a su vez también estuvo emparentado en cierto modo con Franz Litz, que es otro de los grandes compositores de este concierto, y por supuesto con Joaquín Turina, español, y también uno de los grandes compositores que vamos a escuchar en este concierto. Así que les esperamos este sábado en el Auditorio Nacional del Sodre, un concierto imprescindible, absolutamente maravilloso, les esperamos.